Solo tienes que echar alcohol en el suavizante y hasta los vecinos sentirán el aroma de tu hogar. Esto es realmente increíble y para nuestro consejo vamos a empezar añadiendo una tapita y media de suavizante. Y también vamos a necesitar una tapita y media de alcohol. Mi gente, esta mezcla es muy potente, pocas personas saben lo que puede hacer en su casa y hoy vas a aprender que hará. Después de añadirlo, también debes poner un vaso de agua alrededor de 150 mililitros de agua. Después de añadirlo, solo tienes que mezclar todo muy bien. Ahora vamos a pasar esta mezcla a un rociador que facilitará mucho más la aplicación. Y para terminar mi gente, vamos a añadir también clavos de olor. 5 o 6 está bien. Este ingrediente jugará un papel muy importante. Has puesto los clavos de olor. Es importante que no cierres rociador. Vas a dejar esta mezcla aquí parada por aproximadamente una hora. Así que la vamos a dejar aquí. Pasado el tiempo, ahora sí puedes venir aquí y cerrarle el rociador. Ya está listo. ¿Y qué es lo que acabamos de hacer? Este de aquí es un maravilloso perfumador de ambiente casero. Este producto aquí lo puedes rociar en varios rincones de tu casa. En las cortinas, en el sofá, en la ropa de cama, en la alfombra y no tienes idea de lo oloroso que será. Vas a dejar tu casa extremadamente perfumada y no es solamente eso. Pero el clavo también va a ayudar a espantar los insectos y también el clavo tiene un olor muy rico. Pero la función principal es ayudar a espantar los insectos de su casa, principalmente los mosquitos. Si tú tienes la costumbre de comprar estos olores en los mercados, ya no es necesario. Usa esto aquí en tu casa que estoy seguro de que te va a quedar extremadamente perfumada. Principalmente si la usas en lugares estratégicos como los que te dije, como el sofá, colchón, en la ropa que está en el ropero. No se sorprende cuando sus vecinos empiecen a tocar el timbre de su puerta todo el tiempo. Te van a preguntar cuál es el secreto para que tu casa esté tan perfumada que se siente desde lejos. Esto es para quienes les gustan tener una casa limpia y súper perfumada. Este es uno de los trucos que ves y dice, tengo que hacerlo.